Voy a cantar un corrido, les diré lo que pasó En mes de agosto corría, año del 92 Los hechos tan que ocurrieron, la culpa no tengo yo Esto pasó en Barranquilla, como pasó en Palomar Allá corrieron los cuachos, por no saberse tantear Aquí les pasó lo mismo, pero fue a la judicial Nunca se puso a pensar, la judicial del estado Que Fernando Cuevas Díaz, es un gallito jugado Para poder desarmarlo, deben tenerle cuidado Cuando vieron a Fernando, en una fiesta bailando Hombre sencillo y valiente, con su pistola volando Dos policías como siempre, de su poder abusando Luego que ya lo rodearon, y le pidían se rindiera Para que a mí me de charme, es más fácil que me muera Voy a calar su valor, hay que salir para afuera Se apartaron de la bola, se empezaron a tirar Dos policías ya con miedo, todos querían arrancar Y les gritaba Fernando, hoy se tienen que aplancar Les voy a quitar las ganas, de quererme desarmar Cayeron dos judiciales, a Dios la peña, perdón Dos otros quedaron vivos, por luego el arrancón Corrían tan desesperados, atravesando los charcos No creo que quieran volver, de judiciar las marcas Que quisiera, de los cubres, para afuera Como siempre, de los cubres, para afuera Que a mí me veού las ganas, de la tests ropa Y la pena, de los cubres, para afuera Como siempre, de los cubres Y la pena, de los cubres, para afuera Que a mí me veía, de los cubres, para afuera